Bienvenidos a este martes de Innovasque, una jornada sobre patentes que Innovasque nos hace el honor de acoger aquí en la Talent House de Donosti. Es un placer para nosotros tener esta actividad en un sitio que está plenamente vinculado con lo que es la innovación, el apoyo a la I+.D. en una ciudad también volcada con este sector y con esta actividad. Nos parece de extraordinario interés el trabajar sobre lo que es la productividad de la innovación, la productividad de ese sector, investigador, de esa actividad, que especialmente en Donosti también tiene una concentración, pues bueno, yo creo que importantísima y que requiere trabajarse. Recientemente salían los datos del panel de indicadores de innovación europeo y nos indica claramente dónde estamos, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y, bueno, por nuestra parte esperamos que jornadas como esta y los mecanismos que seamos capaces de poner en marcha contribuyan a mejorar esa posición. A nivel local, como Fomento de San Sebastián y perfectamente alineados, por supuesto, con la estrategia de país, con ese apoyo a la ciencia y la innovación en Euskadi y, desde luego, en el marco de Guipúzcoa, como un territorio industrial plenamente volcado con la innovación también, sí nos gustaría lanzar una llamada también a lo que son las pequeñas empresas, los centros de investigación, muchos presentes aquí, para que se acerquen, se acerquen a las instituciones que propongan cosas, que aprovechen los recursos que estamos poniendo en marcha, por ejemplo, en el caso de Donosti, con el plan de estímulo económico también, que tiene una línea especial para la competitividad y la innovación, los programas de la Diputación, por supuesto, gobierno regional, porque es un momento en el cual tenemos que trabajar todos juntos, cooperación entre instituciones públicas, pero también con lo privado. Creo que era uno de los aspectos fundamentales, el alineamiento entre las diferentes instituciones y empresas y entidades públicas a nivel de territorio. Yo creo que lo verdaderamente importante hoy son los ponentes que tenemos, expertos en la materia, que nos van a orientar, nos van a ilustrar con ejemplos y, por lo tanto, nuevamente, y antes de dejarle paso a Chema Villate, de Innovasque, agradecer a todos los presentes su asistencia y agradecer a Innovasque la oportunidad que nos da de tener este evento aquí y que esperamos que se repita y que podamos tener en Donosti más actividades de este tipo por parte de Innovasque. Es que es Ricasco. Gracias. 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 Gracias.